En la televisión de Canarias ha ocurrido algo realmente asombroso. Asombroso por doble vía, porque, bueno, un periodista, un presentador, confunde o se equivoca a la hora de llamar a un invitado para opinar sobre una noticia, un invitado que tiene género no normativo, y a partir de ahí se desata la polémica. Pero vamos a ver en este vídeo no solo esa imagen, sino vamos a comentar la noticia que ese invitado no quiso comentar y que tiene que ver con la salud mental de los trabajadores españoles. Sí, porque ¿tú sabías que 4 de cada 10 trabajadores tienen problemas de salud mental? ¿No lo sabías? Entonces quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te lo voy a demostrar, y es más, a través de las imágenes que verás, no te sorprenderá que esta cifra de trabajadores irá a más con el tiempo, precisamente con aquello que vamos a ver en este ejemplo de lo que ha ocurrido en la televisión de Canarias. Venga, vamos con el vídeo. Bien, antes que todo te quiero poner en contexto. Se estaba hablando de la salud mental en entornos laborales, un tema que para mí, por mi actividad profesional, es muy común. Y se hablaba de que 4 de cada 10 trabajadores canarios, ya que un futuro, sufrirá problemas de salud mental. Esa era la noticia. Supuesta noticia, que no es ninguna noticia, puesto que esto ya sucede, y no solo en Canarias, es una estadística general. Tanto es así que, esto titulaba el periódico El Economista en el 2022. 4 de cada 10 trabajadores españoles sufren burnout. Así puedes reconocerlo. Un 70% de los encuestados reconocen que esta sensación de estar quemado en el trabajo ha aumentado debido a la pandemia. Después de la pandemia, estas cifras, te lo digo yo de partida, porque estoy en esto, me dedico a ello, han incrementado. Este es un artículo de hace prácticamente 2 años, y es un artículo que permanece totalmente actual. Fatiga relacionada al trabajo, pero no solo eso. Debes de considerar que según estudios que se realizaron ya al inicio de este siglo, de los años 2000, se hablaba de que una de cada cuatro personas, una de cada cuatro personas en general suele tener de manera transitoria o permanente, o suele experimentar, mejor dicho, de manera transitoria o permanente algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Una adecuada a cuatro personas, es decir, un 25% de la población. Es una cifra importante y da para alarmarnos, porque esas cuatro personas de cada 10 son cuatro que se asoman a un proceso de selección, y que a nivel de selección en empresas, hay de alguna manera que no se pueden hacer diagnósticos en ese sentido, y no se puede cribar a las personas por razones psicológicas, por así decirlo. Sí que se pueden evaluar habilidades y adecuación a un perfil de puesto, pero no se puede hacer un diagnóstico clínico, en base a ese diagnóstico clínico, rechazar a una persona. De alguna manera, todo esto sería, si fuera posible, estaría considerado como una discriminación. De hecho, hay organizaciones como la organización Euroempleo, que se dedican precisamente a la inserción laboral de personas con importantes trastornos de salud mental. Entonces, se trata también de que esas personas, al igual que hay personas con otro tipo de problemas físicos, puedan realizar trabajos para los que sus facultades mentales y emocionales sean válidas y pueden permitirles desempeñar una labor a todos los efectos. Pero todo esto, muchas veces, funciona y se mueve por debajo, digamos, del umbral de diagnóstico. Es decir, que llegan a asumir puestos de responsabilidad en empresas, incluso personas que tienen importantes trastornos, no solo de personalidad, sino a nivel emocional, y que, en base a eso, toman decisiones para sí, para sus organizaciones y para terceras personas, incluso poniendo en riesgo a organizaciones y a personas debido a las decisiones que toman. Algunos, no te lo voy a contar, llegan a la política, por supuesto. La política, de hecho, yo creo que es un gran catalizador de determinados perfiles con problemas de salud mental, desde luego. Y si vamos a analizar la cantidad de fármacos y tranquilizantes hipnóticos que toman los políticos, y te lo digo porque yo he trabajado con políticos, podrían sorprendernos. Si hiciésemos un antidoping, un antidopaje a los políticos, más de la mitad, ya sea por cuestiones de utilizar tranquilizantes o ya sea por cuestiones de utilizar estimulantes, quedarían inhabilitados de su cargo. Te lo garantizo. Sí. ¿Inhabilitados por qué? Porque ese tipo de fármacos, al final, alteran sus percepciones, hacen que sus razonamientos queden, de alguna manera, mermados, a veces, en sus capacidades cognitivas, debido precisamente al efecto de determinadas sustancias. Y no te hablo de aquellas personas que tienen, pues, trastorno de la personalidad, de tipo narcisista, que desde luego tienen una tendencia natural, prácticamente, a tergiversar la realidad, darle mil vueltas y, por tanto, considerar que el mundo que ellos gobiernan, el mundo sobre el que toman decisiones, es un mundo totalmente diferente del que percibe la gran mayoría de las personas que sufren luego las consecuencias de esas decisiones. Bien, eso es un poquito, digamos, el marco, ¿no? Pero, claro, hablando desde este marco, cuatro de cada diez personas, trabajadores, no solo políticos, sino trabajadores, que sufren problemas de salud mental, ocurrió esto en la televisión canaria. Emma Kolao, directora de Odezocan, del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Emma, buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad, compañeros? No, no. Efectivamente. Enseguida lo aclaramos. Efectivamente, la duda estaba ahí. Bueno, vamos a plantearle esta pregunta. Efectivamente. Es evidente que estamos delante de una persona con un género normativo, no normativo, creo que se llame así, ¿no? Ella se llama, digo, ella como persona se llama Emma y tiene semblante más propio del género masculino y ahí se confunde, ¿no? El presentador y cree que hay un error. Emma le dice que no hay ningún error, pero el presentador sigue haciendo fe a lo que él considera que podría ser un error. Posiblemente desde el pinganillo le dice, sí, lo vamos a comprobar. Bueno, y sigue. Cuatro de cada diez canarios tendrá problemas de salud mental a causa de las condiciones laborales. Parece ser, efectivamente. Vamos a mantener ahora porque hemos tenido ahí una equivocación con la llamada. Enseguida retomamos la llamada que teníamos prevista, efectivamente, y continuamos hablando de esto en la mesa. Hay un segundo intento. Emma aparece, pero el presentador prácticamente le hace el vacío, ¿no? Él considera que siguen con ese error. Se va a la mesa. Y lo curioso que dice, cuatro de cada diez canarios tendrá problemas, como si esto fuera un tema de futuro y fuera de canarios. Ese es otro error porque hemos visto de la noticia que no es algo de futuro, sino que ya está ocurriendo y no ocurre solo en Canarias. Ya lo ves, son cosas que ocurren en el directo. Hemos confundido a la persona. Es momento ya de que... Permítanme, porque ahora parece ser que sí tenemos la videollamada. Estábamos viendo a la persona que tenía que intervenir. No sé si ustedes en pantalla estaban viendo a la misma persona que tenía que intervenir justo en la segunda parte del programa, que era precisamente un experto en nutrición. Pero parece ser que ahora sí contactamos, lo tenemos, Emma Colado, del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Ahora sí, Emma, ahora sí, ahora sí. Es que estábamos viendo precisamente anteriormente, creo que aquí en el plató, no sé si en casa igual, precisamente otra persona. Le iba a preguntar por esos datos que planteábamos en la imagen. Aquí el presentador parece finalmente reconocer que Emma es la persona que tenía antes, pero bueno, crea un pequeño paripé haciendo creer al público que antes él estaba viendo otra imagen. Cuatro, de cada diez Canarias tendrá problemas de salud mental a causa de las condiciones laborales. ¿Qué nos puede contar al respecto, Emma? Bueno, evidentemente... Mire, disculpe, es que a mí no me sale fingir y lo que ha ocurrido no es que se han equivocado de personas, lo que ha ocurrido es que evidentemente aquí se han equivocado de género. Y sinceramente me parece tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la emisión. Es tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la emisión. ¿Qué te parece, hablando de salud mental, la respuesta de Emma? ¿Qué dice de su salud mental, no? Entiendo yo que una persona con género no normativo, la gente no va con la bola de cristal, ¿no? Y desde luego hay una tendencia natural en considerar a los hombres por una determinada facción y a las mujeres por otras facciones. Que luego cada vez seamos más conscientes de que hay género, persona que se declara de género no normativo y se siente en derecho de ser tratada, ¿no? ¿Adecuadamente? Pues por supuesto, como yo que soy zurdo y siempre he tenido que ir a cursos de formación en silla de palas donde la pala está siempre a la mano derecha, ¿no? Y por esa razón yo me he levantado y he dicho Oye, como aquí no hay una silla de pala para zurdos, tenemos que cortar el curso de formación. No sé si me explico. Siempre ha habido personas que por determinadas características resulta difícil que se les reconozca por esas características. Ahí me pasa también por mi apellido, por la condición de ser extranjero en España y por confundirme por mi apellido, por rumano, ¿no? Y bueno, pues esto a mí me arroga el derecho a contestar de una manera tan tajante y hacérmelo ofendido. Yo puedo considerar y debo también de tener cierta empatía hacia aquellas personas que, no digo que no muestran empatía, sino que todavía les cuesta asumir dentro de lo que es una tendencia normal que puede haber excepciones que no son la norma, cada vez lo van a ser más, obviamente, pero no son la norma en cuanto a cantidad, ¿vale? Sí que lo son en cuanto a calidad, en cuanto a derecho, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, que el entrevistador sufra esa confusión hasta el momento en que cae en lo que es la noticia y la posibilidad de que esté delante de una persona con género no normativo, bueno, me parece legítimo, ¿no? Lo que no me parece legítimo, desde mi punto de vista, es la reacción de Emma, ¿no? Y que esa reacción sienta, siembra, mejor dicho, o sienta, elige tú el término que quieres, que prefieres, unas razonables dudas acerca de si esos cuatro trabajadores con problemas de salud mental, como sigamos así con este tipo de exabruptos de respuestas, se vayan a convertir en más. Porque yo creo que cada cual, a día de hoy, puede encontrar los argumentos que quiera para hacerse el ofendido y cortar una emisión, cortar una reunión, romper relaciones de trabajo, pero ¿de qué manera entonces vamos a cooperar como sociedad? Si seguimos así, debemos de asumir y tener cierta flexibilidad a la hora de considerar que, bueno, si la mayoría tiene una tendencia, bueno, todos podemos caber en este mundo y tenemos el derecho, pero hay una tendencia mayoritaria en determinadas cuestiones. Y repito, yo lo hago, y yo, por así decirlo, si me tuviera que considerar víctima, podría considerar que estoy sufriendo lo mismo por pertenecer a un colectivo, soy zurdo, que es minoritario. Entonces, como colectivo minoritario me tengo que hacer el ofendido siempre que vaya a un restaurante y no me den un cuchillo para zurdos, que además no sabría usar porque me he habituado a utilizar un cuchillo para diestros. Es tremendo. Es decir, el problema realmente no está en la aceptación o no aceptación. Yo creo que el problema está en la salud mental previa de aquellas personas que luego hacen uso de sus especificidades, hacen uso de su singularidad para exigir un trato especial, por así decirlo, o que incluso se buscan alguna característica especial con el fin de sentirse y exigir ese trato especial por parte de otros. ¿Hasta qué punto entonces la salud mental es consecuencia de una falta de aceptación de determinadas condiciones? ¿O viene previamente a la elección de una serie de condiciones especiales que buscan las personas que tienen problemas de salud mental para sentirse reconocidos en su especificidad, en su singularidad? Debemos de reflexionar sobre esto. Sí, porque si ese tipo de personas, no de género no normativo, sino que buscan especificidades concretas con el fin de exigir un trato específico, un trato singular, llegan a trabajar en las empresas, revientan todo tipo de equipo de trabajo. Te lo garantizo porque lo he estado viendo a lo largo de mis años de actividad. Y no por tener un género no normativo, no, sino por su necesidad de sentirse especiales y ser reconocidas como personas especiales. Son cuestiones muy diferentes que debemos de analizar. Y bueno, como psicólogo yo te lanzo aquí la reflexión para que pienses acerca de ello y que, bueno, me cuentes tú qué es lo que opinas. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, buscando siempre elementos de reflexión con el fin de utilizar la psicología para entender cómo funciona la realidad más allá de la superficie, de lo inmediato, de lo obvio, que muchas veces, por ser precisamente obvio, no necesariamente es lo conveniente, es lo útil, es lo beneficioso para nosotros. Con eso es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias.